En Guanajuato, los alumnos desde preescolar hasta universidad tendrán un aprendizaje de mentefactura real. Así lo anticipó el secretario de Educación, Jorge Enrique Hernández Mesa, quien dijo que el anuncio lo hará próximamente el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. La mentefactura no es un concepto que se pueda apropiar de repente, de manera accidental. Debe ser cultural y para que sea cultural debe ser profundo. Y para que sea profundo debe estar transversal en todos los aprendizajes que tienen nuestros estudiantes. Que se les ocurra desde muy pequeños que pueden cambiar las cosas. Entonces, bajo ese tipo de dinámicas habrá un proyecto que muy pronto vamos a dar a conocer. El titular de la Secretaría de Educación de Guanajuato habló sobre el regreso a clases y comentó que solamente el 3.9% de la comunidad educativa no tiene preespecialidad. Hernández Mesa informó que cinco planteles escolares continúan con afectaciones por las lluvias en los municipios como Abasolo y San Luis de la Paz. Tenemos, ya me hemos reportado 40 escuelas distribuidas en todo el territorio estatal. De esas 40 tenemos cinco que no se han recuperado. Que tienen todavía, tenemos la necesidad de que baje el nivel del agua y luego hacer la limpieza. Pero la gran mayoría se me va recuperando, afortunadamente ya las lluvias han cedido. Dos de Abasolo, dos de San Luis de la Paz y una de Salamanca. Con información de Luis Rey Macías, TV4 Noticias.